buenas tardes compañeros y compañeras hola aquí estamos hoy que hoy ha tocado inventario hoy hemos cogido bueno hoy hemos estado yo mi mujer y mi niña que como estaban las vacaciones con el colegio hemos cogido hemos limpiado todo hasta este día hemos cogido hemos traído un montón de productos nuevos que lo podéis ver en la página web y sobre todo ya estamos preparando temporada de cría del año que viene ya vamos nosotros aquí recargando material tanto de cría de vitaminas he apuntado hemos hecho los pedidos hemos limpiado todo desinfectado para que el que venga está aquí cómodo como tiene que ser esto no será muy grande esto no es un pabellón ni nada pero a mí no es falta de las otros y había una falta de nada a ti tampoco así que aquí hemos dejado todo esto preparado cada vez tenía al lado de aquí con todos los cometeros que hemos traído nuevo de morde aves los transportines nuevos de todo de todo para que no te falta de nada y como hoy miércoles iba a hacer una visita al criadero de un compañero mío para que cría sótico hielo pero el hombre ha tenido un problema y no ha podido no ha podido quedar y es bueno entonces le voy a enseñar a la gente que estos días que hemos estado aquí preparando todo lo que es la tienda porque claro ahora está la cosa un poquito más tranquila con esto de la muda hemos aprovechado para hacer inventario ordenar limpiar desinfectar pedir para que no te falte de nada y ya prepara los paquetitos de hoy que están ahí preparados para que vengan a recogerlos y te voy a enseñar cómo está todo esto de aquí entro a ver qué te parece que me han preguntado alguno Rubén tú tienes esto tú tienes lo otro amigo en la página web lo puede ver todo ahí están todos los precios con los envíos con todo y aquí pues fíjate tú todo lo que hay todo diseñar pues tenemos una forma en la calle que están ahí de obra y no vea cómo está todo tiene carta de limpiar quitarle polvo a todo pero mira qué bonito mis padres van a pasar hambre mañana que alegría me da miedo de ver que no falta material de nada las piste de vitaminas semillas de comedero mirad ya todas las cajas de haber recargado que ahora las aprovechamos aquí se aprovecha todo a todas estas calas cogemos para los envíos para ustedes mira venido de comedero de todas las marcas bizcoxero todo todo lo que tú ves en la página web lo tenemos aquí me digo todas las cajas para aprovechar la hora para los envíos cajitos del pienso wittemolen pasta por la cama de los tantos bebederos las bañeras pienso de todo mira de todo poquito para que a ti no te falta de nada máquina mira ahora vamos a seguir metiendo productos en la página web más productos nuevos ahí están los paquetitos bueno uno dos tres cuatro cinco paquetitos buenos don antes no salía ninguno como digo yo desde que puse en la página web pues verdad que alguna cosita más sale y eso es gracias a ustedes y eso es de admirar porque habéis portado conmigo de categoría la verdad que muchos creadores que sin conocerme me había comprado yo os lo agradezco enormemente vale aunque hoy esto un vídeo cortito simplemente para esto para enseñaros todo lo que ha venido todo lo que hay nuevo si queréis un vistazo en la página web y ve todos los productos ahí lo tenéis y nada espero que os esté gustando los vídeos de genética que estamos haciendo y esta semana viene un vídeo bueno 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 también no perdérselo porque no tiene desperdicios vale ya el chile famoso chile las papillas tanto de ferín como adornicín las microesferas los protectores hepáticos el fin picaje la jeringuilla jaulita un lavavito y para tener las manos limpitas siempre a un listo de concursos a las aulas de dival pues es lo que tenemos amigo mira este es el transporte nuevo que llegó el otro día que lo puse yo una fotito en el facebook este transporte está muy chulo que yo para enviar los pajaritos y tiene que ir con colega a recoger un pajarito y no quiere llevar portagrandes aquí mismo lo puede ser y jermi también ha venido algo de jermi y las pastas luz con jermi también las pastas también de ovni luz la guay so la guay me el fabi y el fabi no fast multi power y de semillas de todos tipos manitoba dejará al piste dival todo lo que tú vas a la página web está aquí y si no está aquí porque no tengo nada más en darlo porque al lado tengo un almacén chiquitito tampoco que sea nada del otro mundo pero bueno para mí yo pido y hoy en día gracias a dios tuvo hace un pedido y en 24 48 horas lo tenemos que ir la tienda y yo te lo sirvo lo más rápido posible así que nada amigo espero que haya gustado este pequeño vídeo y nos vemos dominguito hasta luego